enciendan sus cámaras los que tienen que encenderla como Dafne que ya me dijo alguien me mandó un mensaje que se sentía mal pero no me acuerdo Aiko ¿cómo te sientes? pues yo un poquito mejor ya no me siento tan caliente muy bien cuídate mucho porque ahorita sí los camis de clima son cañones sí, de hecho fuimos ayer a ver si me podían vacunar contra no me acuerdo qué era creo que la influenza y no me quisieron vacunar que solo 5 años ¿tú crees? sí no, lo que pasa es que cuando estás enferma tampoco te pueden vacunar pues es que ayer no estaba enferma, estaba bien y fue, o sea, no sé fue ayer en la noche cuando me empecé a sentir caliente o jamás todo frío ayer pero cuando tienes fiebre es por un virus entonces debes de tener infección yo creo que sí yo creo que me hizo daño algo ándale también posiblemente bueno, ya te anoté este Aiko volver a Arcos sí, gracias Miss presente Sandoval Mendoza presente Flores Valeria presente Villanueva Hernández presente Delgado Centeno presente Díaz Martínez presente Chávez Arellano presente Cristian presente Herrera Rodríguez presente Mejía Zapoteco Alfaro Olivares Ay, mi perro parece que está loco Necesitamos ¿Qué pasa, doco? Ya se va a calentar Llamo Sánchez García Presente Naja Montufar Presente Amesquita Cañas Presente Diego Zavala Presente Tu cámara Diego, por favor Si la prendo se ve Mente ¿Qué pasó? Presente Orozco Macedo Platero Karen Presente Silva Sánchez Presente Ramírez Pérez Presente Ya deja el celular Ana Valería Estoy en el teléfono Por eso Rodríguez Guzmán Presente León Presente Tu cámara León Joshua Presente Ramsés Presente García Ríos Presente Presente Alguien que me haya faltado pasar Lista Que me haya saltado Yo Alfaro Paola Si te escuché Si no te preocupes Gracias ¿Quién más me dijo? Pequeños Yo Alfaro Olivares Yo también Te pasé Fer ¿Alguien más? Nadie Vale pues chicos Les comento que el examen va a constar de solamente seis ejercicios Porque entiendo que están un poco complicados Ay Cris casi me muerdes Que están un poco complicados Sale Entonces voy a Nada más puse seis ejercicios Para que no se angustien No se preocupen Y chequen sus tiempos Acuérdense Son seis ejercicios Que van a hacer en 50 minutos Para que chequen Cuánto tiempo se tienen que tardar en cada ejercicio ¿Ok? Esa es una ¿Todos? ¿Ya les dieron las fechas de exámenes? Ya ¿Sí? No Valeria ¿A ti no? Ya Ya Sandra Les dijo ¿No? Solo de Que van a hacer los exámenes Ah bueno Ok Pero el día que empiezan los exámenes Acuérdense chicos Que los extraordinarios Van a ir presencial Si los van a hacer Y van a hacer presencial Para que no se confíen Y no se vayan a extraordinario Porque van a estar más complicados Todavía que en virtual Porque en virtual No pues tienen el chance De sacar la libreta De preguntarle al vecino A la mamá Al papá Y ahorita En presencial Pues no van a tener chance De hacer eso Por si se van a ir a extra Pongan mucha atención Y este Chequen sus evaluaciones Porque tengo alumnos Que sacaron Dos en su examen Sacaron cuatro Manuel que sacó cero Que raro Entonces tengo muchos alumnos Que sacaron dos Cuatro Esas personas Estudien un montón Porque si no Se van a ir a extraordinario No voy a ayudar a nadie No voy a pasar a nadie De a gratis Porque nada más Porque me cae bien No No voy a pasar a nadie Si se van a extra Los que se vayan a extra Les voy a poner unos ejercicios Para que recuerden Los temas Porque Lo he estado checando En los grupos anteriores Y híjole Ya se les olvidaron Estos temas ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Vamos a derivar Una función Acuérdense que este Es de suma y resta Sale y vale Les voy a poner El ejercicio Igualmente Sirve para que tengan Participaciones Para su evaluación Acuérdense que son Puntos extra Es una función Que es 8x al cubo Más 12x al cuadrado Más 13x Menos 4 Tienen que derivar Esta función Pequeños Recibo los Chats privados Con su resultado Mucho 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 Ahorita Todo Surgiendo La libreta Para ver Puntos extra Ay, yo voy a entrar Manuel, que Dios me agarre confesada Ramsés ya terminó te faltó este Alfaro Olivares, te faltó un término Ramsés, estás muy bien hasta ahí chicos, ya nadie mande nada Chávez Arellano estás mal Naja Montefar, estás muy bien Rodríguez Guzmán, estás bien Alfaro Olivares, bien y por último Platero Karen, muy bien ¿Alguien desea que lo explique? ¿O ya lo sabemos? Sí deseamos que lo explique Sí desean que lo explique Acuérdense chicos, tienen que primeramente, ahorita lo voy a hacer paso a paso, pero ustedes lo pueden hacer directo, ya sin tanto relajo, pero ahorita por ser el primero lo voy a poner paso a paso, acuérdense que primero tienen que poner derivada de la función x, 8x al cubo más la derivada de mi función de mi término, perdón, 12x al cuadrado más la derivada de mi término 13x menos la derivada de 4 de menos 4, perdón ¿Sale? ¿El siguiente paso cuál es chicos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es el siguiente paso? ¿Multiplicarlos por el ¿Cómo se llama? ¿El exponente? Exactamente, muchas gracias tengo que multiplicar mi exponente por mi constante en el primer término voy a multiplicar 3 por 4 a la x al cubo le voy a restar 1 ¿Sale? Más 2 por 12 a mi x al cuadrado le restamos 1 ¿Sale? ¿Vale? más el 13 lo voy tengo que multiplicar por 1 porque aquí no tiene exponente no tiene caso que le ponga 13 por 1 porque ya sabemos que es 13 y a la x acuérdense que cuando está solita tiene exponente de 1 y le tengo que restar 1 y entonces por ende queda anulada ¿Ok? Y el 4 ¿Qué sucede con el menos 4 chicos? ¿Quién me dice? Se elimina Se anula Se anula chicos porque es igual a 0 ya no tiene caso que lo ponga lo voy a poner solamente por menos trámite mande Se equivocó en lo primero ¿no? en donde puso 3 por 4 ¿no es 8 por 3? Perdón Vale pues entonces vamos a resolver ¿Ok? ¿Cuánto es 8 por 3 chicos? 24 24x ¿a la qué? Al cuadrado Al cuadrado muy bien ahora ¿cuánto es 12 por 2? 24 24 ¿24 qué? x 24x muy bien más el 13 queda tal cual así aquí no se anula no me acuerdo que no había anulado aquí no se anula el 13 porque ya lo habíamos derivado entonces así se continúa cuando apenas lo vamos a derivar y está solito si es equivalente a 0 pero cuando ya este derive ya no lo ya no lo puedo eliminar ¿Ok? y este es el resultado de la sumatoria de nuestra derivada ¿alguien que tenga alguna duda después de la explicación? ¿Seguros? ¿Por qué estos ejercicios vienen en el examen ¿eh pequeños? ¿Nadie? Vale pues voy a poner nuevo ejercicio es una función f de x que es igual a 12x al cubo más 36x al cuadrado más 10x menos 14x Gracias. 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 Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Dije. Chávez Arellano. Muy bien. Alfaro Ortiz. Muy bien. No es cierto, Alfaro Olivares. Ya ando cambiando el apellido. Villanueva Hernández. Muy bien. Ramsés. Muy bien. El viernes de la próxima semana, si quieres. El viernes de la próxima semana, si quieres. Sí. ¿No pudieron? Ramírez Pérez, este, bien. ¿Puedo irse a otro día? Más temprano. Olvera Arcos, bien. ¿Eh? Martes de esta semana. Sí. Cruz Morales y Clali, muy bien. ¿De la siguiente? Leo, estoy en clase. Bueno, ahorita lo veo más, ¿no? Herrera Rodríguez, bien. Zabala Diego, bien. ¡Ay! Ya está ahí, chicos, ¿eh? Vale, pues, vamos a resolverlo. Lo resolvemos directo y es más sencillo y más fácil. ¿Cuánto es 12 por 3? Treinta y seis. Treinta y seis. X al cuadrado. X al cuadrado. Más, ¿cuánto es treinta y seis por dos? Setenta y dos. Setenta y dos X. Setenta y dos X, muy bien. Aquí en el diez, ya no tiene caso que le pongamos la X y ni que lo multiplicamos porque es por uno y el catorce se elimina. Y este es el resultado de la derivada de la sumatoria de mi función. ¿Dudas, chicos, con este tema? ¿Ya quedó más que claro? Sí. Vale, pues, les pongo nueva pizarra, les pongo nuevo ejercicio. Acuérdense, chicos, por favor, que este... Les estoy dando un repaso y explicando los ejercicios que van a venir en el examen. Obviamente, exactamente estos no son los ejercicios que van a venir, pero son de este tipo, ¿sale? Vamos a poner un ejercicio que es 2X al cubo menos 5X a la cuarta por 7X al cubo. Esta es ya multiplicación, chicos, para que la chequen. Sí, Oliver, está bien. Solo tomaré las cinco primeras participaciones, ¿eh? Pues, chicos, ¿por qué hace que toda esa mucha... Dシルク la пожалуйста la mucha moderna es muy importante. ¡Ah, es consciente un comentario le d bile que va a gastar nosotros pra olacak la derecha! Que lo pienso, ¿sale? indesutter a las unas notificaciones, pues, ¿no o solo haráュ Muy bien, Geraldine. ¿Estás mal, Ciclali? Alfaro Olivares, muy bien. Méndez Ramírez, Fernanda, ¿estás mal? Herrera Rodríguez Edson, ¿estás mal? Rodríguez Guzmán Eliud, muy bien. ¿Una persona más? Hasta ahí, Villanueva Hernández Dana. Bien. Vale, pues, lo resolvemos, chicos. ¿Sí se acuerdan cómo se resuelve o no? Pues ya se les olvidó. Acuérdense, primero tenemos que derivar la función g de x. Y tenemos que ver, ya dije que ya no, Paola, ¿eh? Y aparte estás mal. No, ya sé que no cuenta. No digo, y aparte estás mal. Ah, pero lo intenté. Muy bien, eso es lo importante, que lo intenten para que practiquen. Y si no, le sale en la próxima, le sale. Vale, pues, primero vamos a derivar. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6 x al cuadrado. Al cuadrado, muy bien. Ahora, ¿cuánto es 5 por menos 5 por 4? Menos 20 x al cubo. Muy bien, Ramsés. Menos 20 x al cubo. Esa es la derivada de mi función g de x. Ahora, ¿cuál es la derivada de mi función h de x? Es 7 por 3, 21, y al cubo le quito 1 y me va a quedar al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Ahora, vamos a sustituir nuestra fórmula con la función y con los datos que tenemos. Mi fórmula me dice que la derivada de mi función f de x es igual, perdón, no les puse las comitas aquí, es igual a mi función g de x. ¿Cuál es mi función g de x? 2 x al cubo menos 5 x a la cuarta. Muy bien, 2 x al cubo menos 5 x a la cuarta por la derivada de mi función h de x. ¿Cuál es la derivada? 21 x al cuadrado. 21 x al cuadrado, muy bien. Más mi función h de x. ¿Cuál es mi función h de x? 7 x al cubo. 7 x al cubo por la derivada de mi función g de x. ¿Cuál es la derivada? 6 x al cuadrado menos 20 x. Menos 20 x al cubo. ¿Vale? Gracias. Acuérdense, aquí multiplicamos en el primer término y en el segundo término, tenemos un monomio por un binomio. Igualmente aquí un monomio por un binomio. ¿Sale y vale? Vamos a multiplicar. ¿Qué me sale de multiplicar? 21 x al cuadrado por 2 x al cubo. 42 x a la cuarta. 42 x a la quinta. Muy bien. Ahora, ¿qué me sale de multiplicar? 21 x al cuadrado por menos 5 x a la cuarta. Menos 105 x a la sexta. Muy bien. Menos 100 x. No. Desde hace rato me estoy equivocando con ese término. Menos 105 x a la quinta. Más. ¿Qué me sale de multiplicar? 7 x al cubo por 6 x al cuadrado. 42 x a la quinta. 42 x a la quinta. 42 x a la quinta. Muy bien. Y ahora, 7 x al cubo por menos 20 x al cubo. ¿Qué pasó? Este, en el 105 x a la sexta, ¿no? Sí. Tienes toda la razón. Todísima la razón. Gracias, este, Elliot. Ahora sí, ¿en qué estábamos? También el 42, ¿no? Es a la sexta, el 42. No, el 42, no, porque tenemos 3 aquí y 2 acá. 3 más 2 son 5. ¿Sí? Menos 140 x a la sexta. Menos 140 x a la sexta. Muy bien. Gracias. Ahora, chicos, tenemos que checar si tenemos términos semejantes, sumarlos o restarlos según se requiera. ¿Ok? Aquí tengo un término semejante y aquí tengo otro. El 42 x a la quinta y 42 x a la quinta. ¿Se suman o se restan? Se suman. Se suman. ¿Cuánto me da? 84 x a la quinta. 84 x a la quinta. Muy bien. Y aquí tengo un menos 105 x a la sexta y un menos 140 x a la sexta. ¿Se suman o se restan? Se suman. ¿Y cuánto me da? 245 x a la sexta. Menos 245 x a la sexta. Y este es el resultado de la derivada del producto de mi función. Duda, chicos. ¿Ya viste en qué te equivocaste, Citlaly? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Muy bien. Es importante que ahorita chequen sus errores, chicos, porque en el examen de la próxima semana, pues hay que revisar bien qué vamos a hacer. Ay, de veras tengo que enviar mi examen. Se me dio olvidado. Salí, ¿vale? ¿Ya puedo quitar la pizarra? ¿Sí? ¿Qué opina el público? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vale, pues. Voy a poner un nuevo ejercicio, chicos. Y aquí es una función f de x, que es igual a 3x al cubo, menos 6x al cuadrado, por 2x al cubo, más x al cuadrado. Este ya es binomio por binomio. Acuérdense que tenemos una forma fácil y una forma más complicada de hacerlo. Yo les recomiendo que se vayan por la forma sencilla. Gracias. 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 ¿Estás mal, Paola? No es cierto, no eres, Paola. ¿Estás mal? Ese es del anterior, ¿verdad, Paola? Ya podemos ir moviendo. Ramírez Pérez, Geraldine, muy bien. Rodríguez Guzmán. ¿Estás bien? Naja Montufar. Muy bien. Hasta ahí, chicos. Vergara Hernández Ramsés. Muy bien. Y Olvera, Diego, estás mal. Sale, chicos. Lo resolvemos. Acuérdense que tenemos una fácil, una manera fácil de hacer este tipo de ejercicios para que no se les olvide. Checamos que la derivada de mi función f de x va a ser igual. Voy a multiplicar primeramente el 3 por el 2 y luego el 3 por el x al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuánto es 3 por 2? 3x al cubo por 2x al cubo. 6x al novena. A la sexta. A la sexta. A la sexta. Acuérdense que sus exponentes son. Ahora, ¿cuánto es 3x al cubo por x al cuadrado? 3x a la quinta. 3x a la quinta. Muy bien. Ahora, chicos, el siguiente paso, les dije que ya no escribieran resultados, va a ser este término por estos dos términos. ¿Ok? ¿Cuánto es menos 6x al cuadrado por 2x al cubo? Menos 12x a la quinta. Menos 12x a la quinta. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es menos 6x al cuadrado por x al cuadrado? Menos 6x a la cuarta. Menos 6x a la cuarta. Excelente. Ahora, el siguiente paso, chicos, que vamos a hacer, vamos a sumar o restar términos semejantes según los que encontremos. Si ustedes observan, aquí nada más tenemos dos términos semejantes que están con x a la quinta. El 6x a la sexta se queda exactamente igual. Ahora, ¿el 3x a la quinta y el menos 2x a la quinta se suman o se restan? Se restan. ¿Cuánto me queda? 9x a la quinta. 9x a la quinta. Muy bien. Y el menos 6x a la cuarta queda exactamente también exento de sumarse o restarse porque no tenemos término semejante. ¿Ok? Después, por último, vamos a derivar, chicos, ya directamente y así va a estar mi resultado. ¿Cuánto es 6x a la quinta? 36. 45x a la cuarta. X a la cuarta. Excelente. Ahora, ¿cuánto es 4 por menos 6? Menos 24x al cubo. Menos 24x al cubo. Y este es el resultado del producto de mi función. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Me lo juro en jurísimo? ¿No? Vale, pues voy a poner nueva pizarra y nuevo ejercicio. Igualmente cuenta como participación para su evaluación. Esta es una función f de x que es igual a 2x menos 3 por x al cuadrado más 4x. 2x menos 3 por ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¿Dónde la dejé? ¿Estás mal, Fernanda? Gracias, baby. Vergara Hernández, Gilberto Ramses, ¿estás...? ¿Estás mal, Ramses? Acuérdate que a la hora que vas a derivar, Ramses, que es la última parte, como el 12 está solito, ¿qué pasa con el 12? Es que tenía duda en eso porque dije, si no tiene exponente, pues no, no lo pongo. Pero dije, no, me arriesgo y sí, pero pues ya. Sí, acuérdate que como el exponente, la última parte es donde derivamos, ahí se ya se elimina. Platero, Karen, igualmente, lo mismo, ¿sale? Hasta ahí, chicos. Naja Montufar, igual, lo mismo. Cruz Morales y Tlali, ¿estás mal? ¿Y Joshua? Sí. ¿Estás bien? Chicos, me dio mucho gusto verlos. Los veo el día viernes, primero Dios, y seguimos repasando los ejercicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!